El hecho de que nos estemos haciendo de algún modo la pregunta de si los movimientos son buenos por definición habla de qué época venimos. Habla de que venimos de una época en la que al estar el Estado tan claramente al servicio de la élite y en contra de la mayoría, la inmensa mayoría, valga la redundancia, de los movimientos eran buenos. Porque operaban en contraposición a lo que hacía el Estado, que era operar en contra de los intereses de la mayoría.